El partido de la mejor manera, la verdad con muchas ganas y nada, ahora prepararnos, como vos dijiste, Magallanes como siempre un partido duro y a dar lo mejor de nosotros Partido difícil, los recuerdos con Magallanes son relativos se marcó, anduviste muy bien en lo personal pero también les marcaron 5 goles Sí, como vos decís, la verdad que fue un partido atípico, 5 a 5 espero que no se vuelva a repetir, sí de la parte nuestra hacer 5 goles, pero no de la parte de ellos que nos hagan 5 goles pero no, nada, tranquilo como te dije, preparamos el partido de la mejor manera para hacer el mejor partido con la idea que tiene el profe, de siempre ser protagonistas así que vamos a ir con todo, a llevarnos los 3 puntos ¿Cómo estás en términos personales, Manu? En términos personales con mucha confianza me dan tanto de cuerpo técnico como mis compañeros así que con muchas ganas de seguir haciendo goles y poder terminar ahí arriba ¿Llegó competencia? ¿Eso siempre va a ser bien recibido? Siempre, siempre, siempre subo aparte yo, un gran jugador como Mati tiene mucha experiencia me sumo a mí también para para también aprender de él de sus movimientos de sus experiencias que tiene la verdad que también es una gran persona como también está el Leo creo que es una linda competencia y sobre todo sana que es lo más importante Imagino que sabe lo importante lo trascendental de ya no dejar escapar puntos en casa, Manu Sí, en esta segunda ronda ya no hay margen de error y sobre todo de local de local tenemos que hacernos fuertes un equipo fuerte de local creo que está destinado a pelea del torneo así que nosotros vamos camino a eso vamos a dejar todo en el fiscal para que se queden los tres puntos en casa Gracias, Manu No, de nada, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!